Ya pasando al tema fútbol, al tema Racing-Boca, acá justo abajo de la noticia esta de Villa dice ahora el brujo dice que Racing va a ganarle a Boca. Es un brujo, Juan de Dios, que predijo que River iba a ser eliminado. Y ahora este mismo brujo está diciendo que Racing le va a ganar a Boca. Yo no sé si este brujo ya vio en el futuro este problema que íbamos a tener con Sebastián Villa, no lo sé. ¿Un brujo de Dios, dijiste? Estoy muy fuera de información. Un brujo que se llama Juan de Dios, el vidente mexicano que anticipó la eliminación de River. Pronosticó un triunfo al equipo de Gago, al que ve finalista. Ajá, qué sé yo. Al único que le confío en esas cosas fue al Pulpo Paul, que en paz descanse. Ese sí, le pegó a todas las elecciones en su momento. Mundial 2006, me parece. O 2010, no recuerdo. No sé, yo claramente no creo en ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ver. Mañana se verá. Tampoco dijo una locura ahora de que Racing le gana a Boca. Tampoco es algo imposible. ¿Para vos es el candidato Racing de cara al partido del sábado? Si me lo preguntabas hace dos o tres semanas, sí, te decía que sí, claramente. Hoy no sé. Yo lo veo como mucho más parejo. Creo que Boca individualmente tiene más equipo y más plantel que Racing, pero es cierto que Racing está más consolidado como equipo. O sea, tiene un trayecto más largo de consolidación de equipo que tiene Boca. Porque como te decía antes, hace dos o tres semanas, claramente Racing era el favorito porque Boca no estaba consolidado como tal. No jugaba bien, teníamos dudas, le ganaba a estudiantes, pero después perdía contra Huracán de local, contra Arsenal ganaba, pero... O el Pató, no recuerdo. Y jugó mal también. Entonces no sabías a qué estaba jugando Boca. En estos últimos partidos pareciera que Bataglia encontró el rumbo con este equipo. Puedo decir que Bataglia, por ejemplo, encontró el rumbo con este equipo, pero tal parece que el equipo que Bataglia va a plantar en cancha, a ver si lo puedo encontrar. Sí, hoy escuchaba de que va a ser el mismo equipo, solamente que tiene la duda si dejar a Salvio o meter a Ramírez. Es como meter un volante más. Esa es la información que tengo. Hace cuánto que no decía eso. La información que manejo dice... Sí, ahí tenemos el equipo y es más o menos lo que venías comentando vos, ¿no? Bataglia parece que hace un cambio, que es meter a Ramírez y poner a Romero en la posición de Salvio, por decirlo de alguna forma. O sea, Ramírez jugaría donde había jugado contra la defensa y justicia Romero y Romero entraría en una especie de enganche tirado a la derecha, digamos, para juntarse con Advíncula. La verdad que Romero y Advíncula son dos jugadores que se juntan bastante bien. Bueno, a ver, no sé si a vos te gusta, te convence este cambio, crees que está bueno, digamos, para poder contrarrestar un poquito lo que es Racing, que tiene claramente su fuerte en la mitad de la cancha. Personalmente, personalmente, este cambio no me gusta. Me hubiese gustado que repita el equipo. Me hubiese gustado que no toque nada a Bataglia, sinceramente. Sí, sí, yo también. Porque además, bueno, Ramírez no viene teniendo la mejor forma cuando es titular, algo raro. Pero bueno, suele suceder con ciertos jugadores que entrando del banco juegan mejor que si lo hacen de titular y Ramírez está pasando por esa racha. Pero bueno, no sé, también ahora estoy hablando y pensando a la vez, cosa que no suelo hacer. Y bueno, algo similar sucedía con Di María en la Copa América, la que se terminó ganando, y Di María terminó jugando de titular y mi duda era la misma. ¿Y para qué lo ponés de titular si entrando del banco la está rompiendo? Y bueno, pasó lo que pasó. Claro. Pero yendo a este partido en particular, sí, me hubiera gustado que repitiera el equipo, es cierto. Y hasta, pero lo veo lógico de que haga ese cambio teniendo en cuenta de que no creo de que Bataglia sabe, o en realidad Bataglia sabe de que, o supone, que Racing no va a jugar de la misma manera que no jugó defensa. Es la bombonera. Entonces yo creo que va a esperar un equipo un poquito más audaz, que va a intentar justamente pelearle la pelota, la posición de la pelota a boca. Y bueno, para eso pone ese mediocampista extra, digamos. Así que no lo veo tan ilógico el cambio. Sí, a ver, yo creo que si Romero juega de enganche, digamos, o sea, juega junto con Varela, Ramírez y Paul Fernández, juega en esa zona del campo, quizá tiene un poquito más de lógica. Porque yo recuerdo, no me acuerdo si fue Zidane, o me parece que fue Zidane, que cuando iba a jugar contra el Barcelona dijo, bueno, ellos, digamos, tienen como premisa tener la pelota, tener mucho la pelota y dominarnos a través del balón. Y lo que hizo fue meter cinco mediocampistas. Hizo un equipo con cinco mediocampistas, pobló el mediocampo. Y me parece que fue medio como icónico ese partido. Fue un ceba cero, me recuerdo, en la cancha del Barça. Y fue medio icónico porque le terminó sacando la pelota al FC Barcelona, con los cinco mediocampistas. Y bueno, yo creo que si la idea de batalla era poblar el centro del campo para poder dominar el juego y sacarle lo que necesita el equipo de Gago para crecer, que es la pelota. Bueno, quizás tiene un poquito más de lógica. Aún así, yo claramente hubiese repetido lo de Defensa y Justicia porque muy pocas veces Bataglia mostró con su equipo un juego que uno dice, bueno, la verdad, esto es lo que queremos. Por acá tenemos que seguir. Y yo creo que si vos no tenés la fórmula ensayada, por lo menos tenés que repetir los intérpretes para ver si podés repetir eso que ya hiciste. Entonces, no estoy muy de acuerdo con esto de cambiar, de meter a Romero adelante, de poner a Ramírez en el centro del campo. Para mí tenía que seguir con lo que venía. Por esto y también por lo de, bueno, por la situación de Sebastián Villa, por la denuncia de Sebastián Villa. Si bien yo, después del partido contra Defensa y Justicia, veía un partido muy, muy parejo, muy, muy parejo con Racing quizás llegando como candidato por lo que hizo en la Copa de la Liga. Pero la verdad con Boca con, digamos, un Boca en alza, un Boca con, como decíamos en su momento, con la flechita para arriba. Hoy la verdad que lo veo más o menos igual a que si no hubiésemos hecho el partido contra Defensa y Justicia, sinceramente. Lo veo exactamente igual. Por la situación que generó, que generó Villa o que generó esta denuncia acusando a Villa y por este cambio que no estoy para nada, para nada de acuerdo. Yo claramente no... A ver, no, no, o sea, puede Boca ganar tranquilamente el sábado de la noche. Porque tiene grandes jugadores y porque, digamos, es un partido de los nombres un poquito más a favor de Boca, del funcionamiento claramente a favor de Racing. Pero yo creo que hubiese tenido más chances Boca, sí. Uno, hubiese repetido el equipo que repitió ante Defensa y Justicia. Y dos, no hubiese pasado lo que pasó con Sebastián Villa, ¿no? Sí, 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 claramente. Bueno, igual no sé, no creo que esté confirmado ni vayan a decirlo por lo menos hasta mañana si Villa va a jugar o no. Porque cabe esa posibilidad también de que Villa no juegue por esta situación. Claro. De ser así, obviamente vamos a estar como más diezmados. Sí, a ver, me parece, yo creo que el cambio no va a influir demasiado. Repito, no estoy de acuerdo con ese cambio. No lo vi lógico igual. Pero me parece que sigue siendo un partido bastante parejo. Este de Boca y Racing con cierto favoritismo, cierta ventaja o plusvalía para el equipo de Avellaneda. Eso está claro porque, bueno, es el mejor equipo de campeonato hasta el momento, el que más puntos sacó. Es el que mejor juega y lo viene haciendo ya hace bastantes fechas. Cosa que Boca, por más que haya jugado muy bien frente a Defensa y haya levantado el nivel, este capítulo de esta primavera de Boca lleva un par de semanas. Sí, 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 la verdad que sí. Yo no sé, no quiero dar un pronóstico. Sinceramente para mí no me gusta mucho esto de dar pronósticos. Pero me parece que si alguien tiene que pronosticar esto, ya sea un brujo como vimos al principio del video, o bien una lista de fútbol, creo que claramente, aunque a Boca por ahí no lo dé como favorito, no creo que pueda ser tan tajante de Racing pasa, Boca pasa seguro, porque los dos tienen armas como para lastimarse, Boca tiene muy muy buenos jugadores, Boca viene a jugar bien el último partido y Racing claramente es un equipo quizás de los más parejos o el mejor, o el mejor de lo que va de la Copa de la Liga. Por otro lado, lo que te quería preguntar, mientras que dejamos ahí de fondo al equipo de Boca para que la gente sepa cuál es el equipo que va a jugar el día sábado por la noche, ¿está confirmada la hora? No, por la tarde, ¿está confirmada la hora, no? A las 5 de la tarde. A las 17 horas del día sábado, 17 horas de Argentina. Quizás la única duda que puede haber en este equipo es si va a jugar Zambrano o finalmente va a jugar Izquierdo 2, que está concentrado y puede llegar a meterse por su jerarquía, básicamente, pero lo normal sería que juegue Zambrano, Bataglia ensayó con Zambrano. Pero bueno, ahí lo dejo. Y la otra duda, por supuesto, es si jugará Sebastián Villa, que por el momento no se dice que salga del equipo, pero bueno, en el caso de que finalmente Colombiano salga del equipo, lo voy a dejar esto como información de último momento detallado en un comentario fijado abajo del video, para que puedas saber si finalmente juega Villa o no y este video quede actualizado. Por último, para cerrar un poquito esto del análisis, te quería preguntar si te sorprendió, yo creo que sí te sorprendió, la eliminación de River, y si crees que la eliminación de River de alguna forma hace que este partido sea más importante, el Racing Boca. No, sí, sí, por supuesto. Está claro que el candidato al título va a estar entre Boca y Racing, aunque obviamente los partidos hay que jugarlo. Es fútbol argentino esto, y hasta el equipo más inhóspito te puede dar alguna sorpresa. Pero sí, obviamente. Primero, sí, me sorprendió la eliminación de River, no tanto como a muchos, porque es cierto de que River venía siendo un buen torneo, pero no venía siendo el River sólido, que tal vez nos tiene acostumbrados. No solamente por partidos que he visto, porque no he visto todos los partidos, pero sí comentario de que River ganaba, pero tal vez no jugaba del todo bien, o se veía superado por momentos por el rival de turno. Entonces no me parece una locura esta eliminación con River, o que River no haya salido campeón de este torneo. Tal vez sí lo que sorprenda es que haya sido este tigre, que tal vez no venía haciendo grandes actuaciones. Tal vez se esperaba uno que River quede eliminado frente a Estudiantes, por ejemplo, que era el otro enfrentamiento lógico que se iba a dar. Pero bueno, no me sorprende tanto de ese punto de vista. Que River haya quedado eliminado, se podía dar, es sorpresivo igualmente. Tal vez sorprende más el rival, y que haya sido de local. Sí, la verdad que también. Porque sobre todo, Tigre venía de ser un equipo, digamos, que Boca le ganó casi caminando. cuando Tigre claramente estaba jugando la vida, y Boca estaba jugando simplemente por, bueno, no por la camiseta, porque la verdad eran puntos que eran importantes, siempre es bueno sumar de cara a la Copa Libertadores, y clasificarse la próxima Copa Libertadores. Y aparte porque, bueno, de alguna forma, estábamos buscando aún el funcionamiento ahí contra Tigre, a pesar de que el equipo fue un equipo un poquito muleto. Pero claro, Boca le ganó, prácticamente caminando la última jornada del grupo, y después uno pensaba que contra River iba a pasar más o menos lo mismo. Si River no tenía una buena tarde, por lo menos por jerarquía, se iba a terminar imponiendo a la larga. Y esto no sucedió. La verdad que sorprendió a todos Tigre, y bueno, jugará contra argentinos, y el ganador de este partido será el que juegue contra el ganador de Racing, y Boca Juniors, que es el partido que un poquito estuvimos analizando acá. Cerramos entonces esta especie de previa de la semifinal de la Copa de la Liga. de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa.